Siguiendo con nuestro material de archivo, estuve viendo que tenemos a un acordeonista de acá de Corriente, Aníbal Maldonado, ya no está con nosotros, pero en esta ocasión vamos a recordarnos la fiesta nacional del Surubí que está compartiendo el escenario con su hijo, que creo que en ese momento tenía 15 años. Bueno, vamos a dedictarnos de cómo este músico nos daba su arte chamamesero. ¡Gracias! 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 Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy Adiós de los heridos, Adiós de los heridos, Adiós de los heridos.